Y bien, las tecnologías pueden ser un arma de doble filo, de ahí la importancia de conocerlas y utilizarlas de manera adecuada. La tecnología es una oportunidad o un peligro. Para entender esta casa que todos habitamos, es necesario reflexionar en torno a ella. Y ese es el precepto que guía la muestra La Salida Escolectiva, que ofrece el Centro de Cultura Digital. La Salida Escolectiva retoma resultados de los laboratorios y de los talleres que se llevan a cabo aquí en el Centro de Cultura Digital. Los laboratorios y el corazón del Centro de Cultura Digital son nuestros procesos de aprendizaje. Lo que el Centro de Cultura Digital es que busca acercar a nuestros públicos, a las tecnologías, desde una perspectiva crítica y consciente. A través de 20 piezas, resultado de las reflexiones realizadas en el Centro de Cultura Digital, la muestra cuestiona la tecnología, en particular el Internet. Todas aquellas promesas y utopías que cuando empezó Internet nos prometía, que eran el flujo de conocimiento, el intercambio libre entre personas, pues en los últimos años se ha visto muy cooptado por corporaciones, plataformas que han más bien usado nuestros datos y han usado, mercantilizado de alguna forma nuestra necesidad de estar en Internet. Pero no solo se trata de un cuestionamiento en torno al mundo digital, sino también a la generación de narrativas que, por un lado, alienten el pensamiento crítico y la reflexión sobre estas herramientas, sino que también se generen narrativas que, al final, les devuelvan una dimensión social y humana. ¿Cuál es la ética que está detrás de las máquinas? Porque de repente pensamos, además, con todas estas imaginarios que las grandes corporaciones nos quieren transmitir sobre el apocalipsis y que las máquinas nos van a dominar. Creo que es muy importante que devolvamos la agencia a las personas. Siempre detrás de una máquina hay una persona que decide una programación, que define un algoritmo. Entonces, hay que hacernos responsables de esas acciones. Esta muestra que reflexiona sobre la tecnología y nuestro vínculo con ella, titulada La Salida Escolectiva, permanecerá en el Centro de Cultura Digital hasta el 23 de febrero de 2025. Todas las actividades de este recinto las puede encontrar en el sitio electrónico que aparece en pantalla. En la cámara, Daniel Rodríguez y Francisco Hidalgo. Noticias 22, Víctor Gaspar.